Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Joe Biden prometió justicia para quienes estuvieron detrás de las acciones terroristas en Kabul que cegaron la integridad de 12 militares y cantidad de civiles en Afganistán. El ejército de Estados Unidos alista represalias. Aviones de la OTAN fueron interrumpidos para la evacuación de militares porque fueron atacados por elementos desconocidos cuando se acercaban al aeropuerto de Kabul en las últimas horas. El expresidente Donald Trump habló sobre lo sucedido en Kabul en las últimas horas y arremetió en contra del gobierno americano. Rusia advirtió a Gran Bretaña de las consecuencias que tendría una nueva violación de sus aguas territoriales con buques de la Armada del Reino Unido. Ucrania pide a la OTAN que pese a la advertencia de Rusia proteja el Mar Negro y a sus aliados. Aquí está el desarrollo noticioso. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. Luego de haberse conocido los hechos en el aeropuerto de Kabul y en un hotel cerca de él el día anterior y que dejó una gran cantidad de personas con lesiones y un número indeterminado de personas sin vida y que ya fue reivindicado este ataque a un grupo islamista de la región, se ha pronunciado Joe Biden en las últimas horas y ha prometido que jamás va a perdonar estos actos y se ha comprometido con el pueblo a perseguir a los autores de estos hechos en la capital afgana y que les va a hacer pagar. Recordemos que el mandatario de los norteamericanos dijo recientemente que si bien había dado la orden a los militares de completar la evacuación de Afganistán antes del 31 de agosto, atención porque esto podría cambiar las cosas y el curso de lo que está pasando en Afganistán, dijo Joe Biden que mandó a perseguir a los autores de los recientes atentados en Kabul que cobraron la vida de 12 soldados que hacían parte de la logística de la evacuación de las fuerzas militares norteamericanas. Cito las siguientes palabras del mandatario, amigos de Noticias de Última Hora. Para aquellos que llevaron a cabo el ataque, así como para cualquiera que desee dañar a Estados Unidos, sepan esto. No lo olvidaremos, no los perdonaremos, los perseguiremos y les haremos pagar, expresó el mandatario durante una comparecencia ante la prensa en Norteamérica luego de las noticias que le estaban dando vuelta al mundo en Afganistán. El presidente norteamericano Joe Biden dijo que ordenó preparar acciones en contra de los líderes y objetivos del grupo del Estado Islámico y fue tajante diciendo que promete responder con fuerza y decisión y también con precisión contra el grupo que se ha atribuido la responsabilidad de estos incidentes en la capital de Afganistán hace pocas horas. No seremos disuadidos por terroristas, no les permitiremos que dejen nuestra misión, continuaremos la evacuación, también he ordenado a los comandantes que desarrollen planes operativos para atacar los activos y los liderazgos de las instalaciones del grupo ISIS, compartió el presidente. Y el presidente de los Estados Unidos también dijo en rueda de prensa que va a aprobar el despliegue de fuerzas estadounidenses adicionales en Afganistán si los comandantes militares necesitan tropas para llevar a cabo estas operaciones. Según la prensa internacional, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estableció que estas acciones ocurridas afuera del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, fueron llevados a cabo por el grupo terrorista Daesh Khorasan, autodenominado Estado Islámico. La operación de evacuación desde Kabul continuará, según lo planeado, dicen las autoridades de Norteamérica. Cuando se le preguntó sobre el plan de evacuación después de los ataques, el presidente estadounidense dijo que el liderazgo militar de Estados Unidos ha transmitido que está comprometido a transportar la mayor cantidad posible de evacuados fuera de Kabul dentro del plazo del 31 de agosto. Agregó que unas 7.000 personas han abandonado a Afganistán en las últimas 12 horas y más de 100.000 en los últimos 11 días. El expresidente estadounidense, muchísima atención, Donald Trump, envió sus más profundas condolencias a los familiares de las personas que cayeron en las acciones ocurridas en el aeropuerto internacional de Kabul en Afganistán. ¿Qué dijo el exmandatario? Melanie y yo enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestros brillantes y valientes miembros del servicio cuyo deber con los Estados Unidos significaba tanto para ellos, expresó en una declaración del 26 de agosto. También agregó, nuestros pensamientos están con la familia de los civiles inocentes que han partido hoy en el ataque de Kabul. También dijo, nunca se debería haber permitido esta tragedia, lo que hace que nuestro dolor sea más profundo y difícil de entender. Que Dios bendiga a los Estados Unidos. De otro lado de la información, muchísima atención, se han impedido que los aviones de la OTAN aterricen en Kabul para seguir con la evacuación en las últimas horas. La evacuación de militares y civiles del aeropuerto internacional de Kabul fue interrumpida inesperadamente por grupos desconocidos, según datos proporcionados a la prensa. Al menos tres aviones de transporte militar no pudieron aterrizar en Kabul, dos C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y un C-17 de la Fuerza Aérea Británica. Datos preliminares dan cuenta que elementos desconocidos arrancaron los aviones durante un aterrizaje y para ello utilizaron instalaciones antiaéreas. Se sabe que al menos tres aviones tenían la intención de aterrizar en Kabul, sin embargo, por razones desconocidas, poco antes de aterrizar el avión volvió a ganar altitud y continuó moviéndose en la zona de la capital afgana. Se sabe por algunos informes en la región. La razón de esto es la apertura de fuego en aviones desde tierra. En particular, se ha informado desde instalaciones antiaéreas que estaban funcionando y por los rastreadores se supo que era la aeronave la que estaba siendo atacada. Es de destacar, por parte del diario Avia.pro, que tiene esta información, el hecho de que los militantes pudieran usar datos o recursos de monitoreo abiertos, lo que les ha permitido rastrear el movimiento de los aviones en varios países. De hecho, conociendo la ubicación actual de la aeronave y su altitud de vuelo, la nave podría ser derribada, incluso utilizando sistemas portátiles de misiles antiaéreos. Se conoce quién está detrás de las acciones en contra de los aviones de la OTAN. Sin embargo, hace unas horas poco antes del ataque en el aeropuerto de Kabul, estos elementos dispararon de manera similar contra otro avión militar italiano que estaba sacando refugiados militares de Afganistán. Por el momento, las aeronaves que salen del aeropuerto de Kabul no pueden ser rastreadas por recursos públicos, y esto indica que se han tomado las medidas de seguridad. Estas son las noticias más importantes del momento. De otro lado de la información, muchísima atención. Gran Bretaña ha sido advertida de laturas consecuencias que obtendría si persiste en otra violación de las aguas internacionales rusas, aguas territoriales del país que dirige Vladimir Putin. Después de que los barcos de la Armada Británica violaron delideradamente dos veces las aguas territoriales rusas cerca de Crimea, se advirtió al ejército británico en las últimas horas que las violaciones posteriores de las aguas territoriales rusas tendrían consecuencias y muy fuertes. Según el embajador ruso en Gran Bretaña, la parte rusa no había anunciado previamente que abriría fuego contra los barcos que están cometiendo la infracción. Aunque sí lo afirmaron los parlamentarios rusos, sin embargo, una mayor escalada de la situación conduciría a problemas muy graves para Londres. Andrei Kedlin, embajador en Londres por parte de la diplomacia rusa, dijo lo siguiente. No dijimos que abriríamos juegos, como pueden haber dicho algunos parlamentarios, pero la próxima vez será mucho más difícil para ellos. Está refiriéndose a los barcos de la OTAN y a los barcos del Reino Unido, porque esta no es la primera vez que un buque de guerra británico hace algo así, sentenció el diplomático. Cabe señalar que hace unos meses el buque de guerra británico que cometió la infracción en estas aguas territoriales rusas frente a la costa de Crimea, hablamos del Defender, profundizó a 3 kilómetros en el espacio marítimo ruso. Al mismo tiempo, la tripulación no reaccionó a las advertencias y la apertura del fuego de advertencia. Y solo después de lanzar varias bombas a lo largo del curso del destructor de misiles, el buque militar abandonó las aguas rusas. De otra parte, pese a las advertencias, el presidente de Ucrania se pronunció a favor de la presencia de la OTAN en el Mar Negro. Señoras y señores, en las últimas horas, el presidente de Ucrania, estamos hablando de Volodymyr Zelensky, dijo que los barcos de la OTAN deberían estar presentes en las aguas del Mar Negro debido a la creciente advertencia externa en todo el país. Es decir, se está refiriendo al gobierno de Rusia, dado que la OTAN considera que Ucrania y Georgia son sus socios de la OTAN y las llamadas pueden llevar al hecho de que los barcos de los países de la OTAN puedan convertirse en huéspedes frecuentes en esta región y podría aún subir más las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué dijo este diario sobre las palabras de Volodymyr Zelensky en una sesión informativa? Ucrania ha ahogado constantemente por la presencia de la OTAN en el Mar Negro. Fue lo que dijo el mandatario de Ucrania. Cabe señalar que en los últimos años, las fuerzas navales de la Alianza del Atlántico Norte reforzaron realmente su presencia en las aguas del Mar Negro y esto no se sabe tanto cómo será garantizar la seguridad de la navegación, aunque la OTAN sí lo hace. No especifican exactamente de dónde proviene el peligro, sino más bien intentos de organizar provocaciones contra Rusia, es lo que dice el diario, incluyendo la violación a las aguas territoriales rusas por barcos extranjeros. Los expertos no descartan que la OTAN pueda dar pasos bastante delicados y peligrosos en las últimas horas llevando a cabo rotaciones constantes de sus barcos en el Mar Negro, pese a las arvestencias de Rusia, lo que aumenta, como le decimos, las tensiones en la región, según el diario Avia.pro. Llegamos a la parte final de este video, amigos, les recordamos dejarnos su comentario con respecto a las temáticas y a los temas que les hemos expuesto en el día de hoy y los invitamos a que si son nuevos en el canal, activen la campanita roja de notificaciones, se suscriban si creen que tiene utilidad esta información para ustedes, les agradecemos acompañarnos con un like, muchas gracias porque esto nos sirve para la cobertura del canal y el apoyo hacia nuestra labor informativa. Dios los bendiga a todos ustedes, un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido. Bendiciones para todos.